¿Qué es el Día Internacional de las Lenguas Nativas? Hace unos días, la semana pasada, cuando celebrábamos el Día Internacional de las Lenguas Nativas, me sorprendí mucho de que para muchas culturas ancestrales, la aparición de la escritura no es una garantía del paso a la civilización como lo creemos en Occidente, que para muchas culturas la escritura también puede ser, si se la mira de manera limitada, la muerte de una lengua, puesto que ya escrita la gente la olvida y la deja de hablar. Creo yo que esta perspectiva de la escritura, como simplemente el depositario del código escrito de una lengua, si bien es cierta, deja de lado una perspectiva de la escritura que es la que yo quiero mostrarles el día de hoy y es la escritura como descubrimiento, la escritura como herramienta por la cual ustedes estudiantes, en la práctica diaria, tanto en el ámbito educativo, académico, como en el personal, se descubren a sí mismos, por eso de lo que voy a hablarles el día de hoy en esta sección de Educación para la Vida, de Escritura para la Vida, es de la escritura como descubrimiento de nosotros mismos, o la escritura heurística que viene del latín euros, que significa descubrimiento, búsqueda, y es como a través de la escritura, en diferentes formas, pueden ustedes buscarse, encontrarse a sí mismos y dar un testimonio y un manifiesto de lo que son en determinada época de su vida. Así que acompáñenme en este recorrido por Escritura para la Vida en Educación para la Vida. Mi nombre es Andrés Henao, trabajo en el Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad, soy un apasionado de la escritura y esto es Educación para la Vida. ¡Gracias!